Viviréis, moriréis, fallaréis y nada de lo que hagáis cambiará la idea del hombre. La idea del hombre persistirá con independencia de vuestra vida y de vuestra muerte. La naturaleza os ignora, el viento, las tormentas, el calor, toda esa maravilla os ignora. El calor siente una indiferencia absoluta por vuestra puta vida y por vuestra puta muerte. Aunque encontraran vuestros cadáveres descuartizados a la orilla del río, para el río no estáis vivos ni muertos, no sois nada para el río. A la lluvia no le conmueven vuestras jodidas fatigas, ni vuestras jodidas alegrías, ni vuestros jodidos dolores. Por un amor He llorado gotitas de sangre Del corazón Me has dejado con el alma herida Sin compasión Y ahora Poder ¿No? 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 ¡Gracias!